First, Renta Car, empresa líder en arriendos de vehículos y leasing operativo a nivel nacional. Cuenta con la más moderna flota de automóviles y camionetas del mercado. Flota que pone su servicio los 365 días del año. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservas nacionales arroba first.cl Pese a las infracciones por drogas, ingesta de alcohol y ley de violencia en los estadios cursadas por carabineros, las autoridades emitieron un balance positivo respecto a las medidas de seguridad implementadas y comportamiento de los asistentes al Estadio Chinquiwe, donde se llevó a cabo un partido amistoso entre la Universidad de Chile y Unión Española como parte de la reinauguración del Estadio Comunal. Hubo un excelente control de parte de carabineros, se cursaron 24 infracciones relacionadas con la ley de 20.000, que es de drogas, consumo de alcohol afuera del recinto y también respecto a incumplimientos de parte de la productora y la empresa de seguridad, que son observaciones pero que es importante que ellos las respeten todavía que están involucradas en la ley de vigilancia privada y también en la ley de violencia en los estadios. Nosotros esperamos que se mejore esta situación en los próximos eventos. Para el prefecto policial de Yanquiwe, coronel Máximo Lira, lo más relevante es que el encuentro deportivo se realizó sin tener que lamentar desórdenes graves o accidentes gracias al personal de carabineros que se desplegó especialmente para el evento. La verdad es que una cantidad relevante, importante de personal de fuerzas especiales de Valdivia, de la 14ª zona de Los Ríos, también personal de la prefectura de Osorno, que apoyó el despliegue operativo, son gente especializada en materia de control de orden público y que también se agrega a la oferta de personal y recursos logísticos que tiene la prefectura de Yanquiwe, que eso posibilitó también de tener un buen despliegue operativo y con los resultados positivos, altamente positivos, de este servicio extraordinario, servicio estadio extraordinario con motivo de este evento deportivo. Según el gobernador provincial de Yanquiwe, Francisco Muñoz, la coordinación, realizada con dos semanas de anticipación entre carabineros, el municipio, la empresa de seguridad y la productora hicieron que el público que asistió al estadio pudo disfrutar del evento deportivo sin tener que observar algún hecho lamentable.